¡Vamos! Y aunque me sigas con él Sabes que Dios no mata más y te quiero ver Soy yo que me lo ves Y aunque despierto y me quedé No hiciste razón pa' que estemos tan cerca y te alejó a la vez Yeah, debí pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, ¿qué es que tú? Desde que te fuiste, no tengo canciones por la luz Sabía que te quería, pero no sabía la malditud del pueblo ¿Qué me pasa cuando me hablan de ti? La habitación es grande y no es con qué compartir Me gusta lo que me la acompañó, eso es un vestir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría La pelea, lo grito y la palva La vacación es en Italia en el bota Si te gano de nuevo a ganármela loco Te llevaría la coca de tu paseo en moto No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me avance Voy a hacer que no nunca te cansara Mi pesimita le gustan los anguejitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita Porque media libera la chamaquita Su colección de CD es de desplayero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca Ya trabajó a los hondeles ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Llevo una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el cel pa' perrear Pa' tu y te equis pa' entonar Yeah Salió de Rosas Mola Ey, ey, estaba perdida Y ahora anda entola Ey, ey, uno prendido Y el otro está enrola' Ey, ey, hoy hace el día Por si no me han probado Ey, 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 ey Vi que te dejaste tu novio Baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saco tu cibet, estoy sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' el crío Hey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama ¿Por qué? Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco en chulo como Belinda Menejame la chapada hasta que me rinda Un hijo en la disco va a dejar esta encinta Eh, 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 eh No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Eh, 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 eh Si el DJ fuera el pastor nos casamos aquí mismo Eh, 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 eh Baby barriar con otro y conmigo no es lo mismo Eh, 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 eh Fercho Bad Bunny, baby, baby Salió de roza el coblao Ey, ey, todo perdido y ahora anda en to' lao Ey, ey, uno prendido y el otro tan rolao Ey, ey, hoy es el DJ fuera el suyo ma' broo Ey, ey, ey Desde que escuchó de mí no más a verte en la bomba Cuando yo te tomé de la mano y te dije sorry Now be Slowly, slowly La noche ya está viniendo Recuerdo Todas esas manejones que hicimos en mi cuarto Siempre de tantas opciones le dimos mesarendo Escobrían los capítulos No vimos ni el titular Ticen en el tristento Si estás ahí sin saber que ya no, eh, eh Me compré una TV y solo sirvió de verlo Vimos a hacer un movie pero hicimos muchos pueblos Quiero una secuela de todos los polvos Nos comimos tanto siempre solo a ver los popcorn Ese puntega Y montaste el noble corcel Te voy a ser tan más que Anabel Parecía Boswell Repitiendo yo mío a men No juego a tenis ni gol Pero voy a super ¿Qué te pasa a buscar? Y vamonos a trinkerle a la orilla del mar No viene de España pero es una barquial 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 Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Ya veo el brillo en tus ojos Es un placer conocerte Quizás tú me traigas pena Pero no puedo perderte El número uno, la que más se pega Es un placer conocerte Quizás tú me traigas pena Pero no puedo perderte El número uno, la que más se pega Te baila, me mira Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te casaba Te baila, me mira Yo sé que tú me amas No quería estar atada Conozco tu debilidad Cómo hacer para envolverte Si no es hoy, mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Así que me hables entenderte No sé lo que traigo en tu mente Que estás loca por tenerme Que es un secreto Que es un secreto Que es tu mirada y la mía Un resentimiento Como un granel que me decía Que es un secreto Que es tu mirada y la mía Un resentimiento Como un granel que me decía Será cuestión de tiempo Será cuestión de tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama Y yo le contesto Mi mente te fiancé Con el deseo, la alimento Yo sé que estamos cerca De que pase el suceso De una historia De un recuerdo Es un secreto Que es tu mirada y la mía Un resentimiento Como un granel que me decía Es un secreto Que es tu mirada y la mía Un resentimiento Como un granel que me decía Es un secreto Es un secreto Ella quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece la Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo Baby, dale Tú eres la que manda Tú eres la que manda La marca te la agranda Tu jebo donde anda Si Que baje pa' la zona Y se va con to' los que ande Ella quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece la Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo Baby, dale Tú eres la que Dale, tú eres la que manda Siempre que te veo Está más grande Bebecita pa' mí Que tú estás grande En el cuello como Holanda Sí, sí Aquí hay corta y erre En la disco Y puede que eso se cierre Ese culo Obligado y te perre No se ha muerto Y quiere que se lo entierre Tres, una dimbo Ella nunca se muere Dice que me ama Ella en verdad no me quiere Estoy en la Inter Eso no interfiere Se besa con sus besties Pa' mí que le gustan las mujeres Que lo quea Los haters les picheo Y no juego MLB Sabe que la llevo La otra vez me la llevé Reservado pero ya me reservé No la quiero si no Si no tiene doble D Es un HP Me gusta verla en HD Le gustan los moteles Por las luces LID Quiere que yo le dé banda Como la de R&D Eh Es lo que Voy a abrirte baby Como un locker Venezolana me la llevé Pa' los rockers Que rico mama Cuando se pone el choker Se jodió a mi mic Con esta motherfuckers Esos rojos Como la Jersey a los rockers Es chiquita Como una polipoque Muchos billetes Saliéndome de los bosques Ella quiere que le dé Y después el líder de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo Baby Dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La marca te las agranda Tú jebo dónde andas Sí Que bajes pa' la zona Haz una recoleta de chapa En el 15 Que hoy vamos pa' los transformadores No sé cómo una mata Si te pone esa meta tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió a la nota No sé cómo una mata Si te pone esa meta tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió a la nota Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica Me siento loquísimo Eso se llama telecampana Eso se llama telecampana Eso se llama telecampana Yo no me hago en pompa 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 Que mi imaginación ya está loca Después que tú me aloca Tú no me lo quieres dar Y mi chapa dónde está Dime mami que lo va Ese montaje que tú hiciste No era de verdad Pero me la va a pagar Montaje de esa fin Llegó a que tú me tiene malo Que tú me tiene malo Y yo por lo que tú eres Llegó a que tú me tiene malo Que tú me tiene malo No sé cómo una mata Si te pone esa meta tan loca Cuando ella me lo duela Perdona que esa pena A mí me subió la nota Se como una mata Si te pone esa meta tan loca Cuando ella me lo duela En la calle ando 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 controlando Ando Es un motocito calibrando Ando Las mujeres me las estoy robando Ando Dime qué es lo que te está pasando En la calle ando 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 controlando Ando Es un motocito calibrando Ando Las mujeres me las estoy robando Ando Y tú mirando Cuando nos pongo en una goma Bum 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 En una goma Cuando nos pongo en una goma Bum 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 En una goma Bum 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 Cuando nos pongo en una goma Bum 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 En una goma Bum 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 Cuando nos pongo en una goma Bum 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 En una goma Bum 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 Cuando nos pongo en una goma Vienen los poligomas Y si lo acelero Me las voy por una loma Ellos me encalzaron Pero yo les dije toma Eran como siete Y en las manos toma Toma No tengo un motor Que cuando prende no se tranca Y si lo acelero En la avenida se levanta Ando con un par de mujeres Que parecen plantas Ya no me dicen líricos, me dicen las volantes Se me apagó Y lo pateo Y lo pateo Y lo pateo Me va a desatatar Tento, tento Salimos a matar Tento, tento, tento Me va a desatatar Tento, tento Salimos a matar Tento, tento Yo soy la que mato Moro con los capos Lo quita paso el rato Controla tu vaso Nene si tú quieres me pego La mata que tiene la prendo Trae en botella que mamá adentro Te lo muevo suave o violento Nene si tú quieres me pego La mata que tiene la prendo Trae en botella que mamá adentro Te lo muevo suave o violento Tento, tento Quiero tomar Te lo estima Te va a desatatar Salimos a matar Tento, 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 tento Sabe que soy una mala aunque soy pop Le gusta que soy fina pero loca como Toki Tropa europea tiene un globo a sabro Después de la don peri yo le monto como Joker Sabe que soy una mala aunque soy pop Le gusta que soy fina pero loca como Joker Tropa europea tiene un globo a sabro Después de la don peri yo le monto como Joker Yo le dejo loco siempre con mi flow Todo el mundo se topoca cuando llego el show La nena de Barcelona que va con el pop Yo no soy ladrona y me rojo el show Nene si tú quieres me pego La mata que tiene la prendo Trae botella que mamá adentro Te lo muevo, sabe o violento Nene si tú quieres me pego La mata que tiene la prendo Trae botella que mamá adentro Te lo muevo, sabe o violento Lento, lento Quiero fumar Te estima Me va a desacatar Salimos a matar Quiere darme bim-bim Quiere darme bim-bim La ropa y el pelo está green Porque se le muevo, le quito el nim-lim Le gusta este culo, está duro de ti Me piden que me bebe un ching Quiere darme bim-bim La ropa y el pelo está green Porque se le muevo, le quito el nim-lim Le gusta este culo, está duro de ti Me piden que me bebe un ching Yo soy la que majo Coro con los papos Loquita paso el rato Contro la cuba Yo soy la que majo Coro con los papos Loquita paso el rato Contro la cuba Nene si tú quieres me bebo La mata que tiene la prendo Trae botella que mamá adentro Te lo muevo, sabe o violento Nene si tú quieres me bebo La mata que tiene la prendo Trae botella que mamá adentro Te lo muevo, sabe o violento Dento, dentro Quiero fumar Te lo muevo, te lo muevo 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 Yo soy la que majo Coro con los papos Loquita paso el rato Contro la cuba Coro con los papos Coro con los papos No, 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 China, no, no, 1000, oh,cape, no, no,ा, no, e'La... Sintiendo que ya no sientes nada en el mar Anestesia y en el jeque dando vueltas Difícil controlar Colores en el cielo del paladar En un viaje que te quisiera encontrar Y nos fuimos en una mano en tu cintura Sientí que eras esta cigasta con ropa Te siento desnuda Encima de mí y encima tuya la luna Como un tanti bebé o como un tt bebé Ya no me saca de su playlist de taca Las canciones que sabes que le escribo y no poder Tocarte me mata, ilumina en tus ojos No eres mi acta Na 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 Siempre vuelve como la bola del mar Ojalá Nunca sepa que se siente despertar Te encontré entre las luces Yo siempre te quise Hicimos el amor Me dejaste tragado Y luego te fuiste Pa' mi que fue la partida que esa noche tomé Quizás no estabas ahí Tal vez yo te imaginé Se dio el mismo lugar de la disco A ver si te vuelvo a ver Si ayer lo hicimos bajo luna llena Pero parece que no me conoce Todos mis sentidos Todos mis sentidos mami hoy te serán Porque cuando estoy borracho Por mi mente recorre Por mi mente recorre toda la noche toda la luz Y luego te fuiste Te encontré entre las luces Te encontré entre las luces Yo siempre te quise Estaba en你是 Estaba en país Estaba en laba No teotional Tucón Tus ojos perds Los perillas grises Hasta tu Senior Para mí que fue la partida que esa noche tomé Quizás no estabas ahí Tal vez yo te imaginé Se dio el mismo lugar de la disco A ver si te vuelvo a ver Ya que lo hicimos bajo luna llena Pero parece que no me conoces Todos mis sentidos, mami, no hay que serán Porque cuando estoy borracho Por mi mente recorre toda la noche Toda la loquera Cuando te digas que no hay quien la poner Y respetilo, mami, no quisiera Yo sé que tú no vas a olvidar mi nombre Antes de la vida estábamos dureras Todo nos va bien Familia, la casa, la cuenta, la vida Por fin ya no sonríe Estoy menos, mami, que mañana Pero estoy mucho más, mami, que ayer El día antes me pasa a buscar en la bici Y el nuevo lleva a un cayer Falé pa déconer Je dejá déconer Falé pa déconer Je dejá déconer Cómo se quiera no quiere ser mi loba Si no le doy mi cora se lo roba Parece un déter en mi casa nueva Sabe que si lo pillo subimos baja Salimos de cero y ya estamos sumando Mami ahora estoy en la mía Un beso pa' los que me quieren Otro pa' la gente que en mí no quería Ahora en el cuello tendremos colgando Llamas de joyería Ya no tengo deuda en el banco Ahora roba nueva todos los días ¿Y dónde estás? Cuando tú no tienes dinero Dime, ¿y dónde estás? Cuando no hayas pa' comer Muchas veces caí, pero yo solo me levanté Nunca dejado de sonreír Por mi familia siempre luché Eh, yo sé que lo conseguí Eh, ahora estamos bien Eh, yo lo veo en un niño crecer Eh, mamá no lo re Que por ser tú le gustó atender Por el momento mejor Le y de billó, la mama nueva I pa' les gaba Otros amas, chicos son de esa nueva De billó En los Y si te preguntan por qué pa'l sexo yo soy tu fa' Diles que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas pa' hacerte venir Y diles que yo me sé tu pose favorita Que te hago malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas pa' hacerte venir Diles que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago malo y que eso te excita Que te hago malo y que eso te excita Que te hago malo y que eso te excita Que te hago malo y que eso te excita Que te hago malo y que eso te excita Que te hago malo y que eso te excita Que te hago malo y que eso te excita Que te hago malo y que eso te excita